¡Yepa, yepa, yepa! Ya hablando sobre este tema, ¿crees que una persona a la que le gusta el masoquismo dentro del rico suave probablemente sea una persona con problemas? No, no, no lo creo. Eso se llama kink shaming, que es este... avergonzar a alguien por su kink. A ver chavos, deben entender que lo que te causa ese tipo de placer muchas veces está atado a la pura ficción. O sea, la gente que practica, por ejemplo, BDSM o masoquismo, no es que le guste que le peguen. No es como que vaya a ir por la calle y le diga a alguien, pégame güey, de hecho cualquiera me debería de poder pegar, ¿no? No, 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 para nada. O la gente que tiene esta fantasía de que la traten de una manera dura, ¿no? Muy dura, pero no entrando al BDSM. Pues no es como que diga, ah, pues si alguien me quiere tratar mal, está absolutamente justificado, porque eso es lo que a mí me llama, ¿no? No, para nada, papus. No, este, son ficción y todo es una cuestión de pleno consentimiento. Y no, no es que tengas problemas o algo así. Cualquier persona tiene modos en los que disfruta del sexo. Todos tenemos modos, todos tenemos gustos, preferencias. Y cualquiera que te diga, no, pues yo tengo gustos normales, es una mamada lo que te está diciendo. ¿Quién chingados determina los gustos normales, no? O sea, bueno, reitero, todo bajo el... Todo siempre partiendo del punto de... El consentimiento y ese tipo de cosas, ¿no? Hablando de cosas como, por ejemplo, hace mucho tiempo, pues a los homosexuales se les... A los homosexuales se les trataba de que... No, pues es que tus gustos no son normales. Tú estás enfermo directamente. ¡Ah, canijo! ¡Ay, hijo de puerto! ¡Gracias, Ritush! ¡Muchas gracias, Ritus! ¡Gracias, Altamontes! Ahora, eso no significa que, pues, porque sea tu gusto, puedas hacer cualquier cosa. Para nada. Reitero, todo es un tema de... ...consentimiento. Y de no hacer daño. Aunque técnicamente dentro del BDSM haces daño. Por más consentido que se haces daño, pero pues es consentido. Entonces es muy complejo. Sí, obviamente lo que les comento. Es un tema muy complejo porque finalmente es un tema del cual la sociedad ha hablado poco o nada. El tema de la sexualidad está súper no tocado. La sociedad tiene una filosofía bien clara. Censurar en vez de tratar. ¡Ay, cabrón! ¡Pérate, espérate, Chuy! ¡Pérate, Chuy! Ahí está. Ahí está.